Muy buenas a todos y chicas, soy Nanasi y nos encontramos en un nuevo episodio de Super Mario Bros. Wonder Y continuamos justamente donde dejamos el capítulo anterior en el cual completamos, a ver, completamos el mundo 6 Pero antes de continuar os dejaré una partida que me faltaba por completar en el volcán Y es que estaba escondida porque había que encontrar una meta oculta, así que aquí va Aquí tenemos... ¡Secreto! No me acordaba de esta Vale, pues a ver si encuentro el secreto de esta partida Aunque creo que me hacía falta un taladro, creo Vale, vale, tranquila, tranquila Aquí tengo un secreto Pero... ¡Aquí! ¡Ajá! Vale, vale, vale ¡A tú, quita! Casi lo tenemos, casi, 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 casi Esa piedra es la que molesta ¡Ajá! ¡Lo tenemos! Espera, eh, antes de nada, por si acaso, le daré esto ¡Todo! ¡Secreto! ¡Vamooos! ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Eh, quita! ¡Vaya viaje! ¡Ay, que se me escapa! ¡Que se me escapa! ¡Vaya viaje tú, eh! ¡A ver, quita! ¡Ole! ¡Secreto encontrado! ¡Turutum! ¡Uy! ¡El mundo sombra! ¡Quita, bicho! ¡Vamooos! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¿Y tú qué? ¡Uy! Lo siento mucho ¡Ya vale, no! Es el mismo mundo Pero a oscuras No entiendo ¡Pero! ¡Ah! ¡Uy, qué suerte tú! Vale, pues esto me llevará a su boca a la meta oculta ¡Vamos! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Gracias! ¡No, espera! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Y gente! ¡Encontrada! ¡La meta oculta! ¡Vale! ¡Turutum! Que esto nos llevará a la última semilla del volcán Y lo tendríamos al completo 100% ¡Y listo! ¡Muchas gracias a eso! ¡Turutum! ¡Tum! ¡Tum! ¡Ala! ¡Te digo! ¡Que tendrá ser asqueroso! Perdón, que esto se me había olvidado Y aquí tenemos la última partida Ahora sí que sí Del volcán Una candente ¡Uy, uy, uy! No suena muy agradable Pero bueno Habrá que completarla ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Uy, al revés! ¡Uy, qué curioso! ¡Uy! ¡Gracias! Bueno, eso ya lo tengo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Quita! Ahí está Por si acaso Vale, gente, dame agua ¡Eh! ¡Ah, mira que cae más agua! ¡Ehm! ¿Y ya está? ¡Ah, vale! Supongo que el reto Era apagar todas las rocas, supongo No sé, demasiado fácil te lo ponen, ¿eh? ¿Eh? ¿Pues bueno? Espera, espera, ya que estoy aprovecho No hay monedas, ¿no? No, vale, no hay monedas Ahora se tendría que poner Las semillas en un color azul Indicando que las tenemos todas Espero que así sea ¡Ah! ¡Ole! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Completado! Pues tenemos unos cuantos mundos Ya completados Alguien por quien, ¿eh? Ahora sí tiene sentido Que el mundo 6 esté completado Tengamos todas las semillas Y el tic con todo completado Y os preguntaréis ¿Fuera de cámara has hecho algo más? Pues sí También he completado El mundo 5 El mundo 4 El mundo 3 El mundo 2 Y el mundo 1, ¿no? Que aquí me faltan cositas Y diréis ¿Por qué has hecho esto fuera de cámara? Porque lo único que he hecho fuera de cámara Ha sido conseguir Alguna moneda que me faltaba O alguna bandera Llegar a ser lo más alto Así que eso lo he hecho fuera de cámara Y no lo he hecho en un episodio Porque a lo mejor sería muy pesado Así que no os preocupéis Porque del mundo 2 al 6 He estado completado El archipiélago no está completado Porque nos falta conquistar el casillo Esto es lo único que nos quedaría También he comprado Todas las semillas que había en las tiendas Y estoy casi arruinado De las monedas moradas Que ahora las tengo que ahorrar Para comprar los... ¿Cómo se llama? Para comprar los... Los carteles estos Que salen con una incógnita En... En las tiendas Que ya compramos Creo que todas las de Mario Las de Luigi También tengo todas las de Paige Las de Daisy Las del toto amarillo Y ya me quedan todas las otras Que es una pasta Cada cartel me cuesta 30 monedas de flor Aquí otra cosa que os quiero contar Ya sabéis que también hemos ido consiguiendo Todas las insignias Y me preguntaba ¿Dónde están estas? Pues muy fácil Estas 4 medallas que aquí faltan Que son ajules Todas estas Estas 4 Se consiguen Tras la derrota de Bowser en el castillo Y esta insignia de aquí Se consigue Cuando completas el juego Al 100% Con todas las monedas Las semillas Las banderas Todo Y por eso yo Fuera de cámara Me estoy pateando Todos los mundos Que hemos ido haciendo Completándolo todo Al 100% Por si me he dejado alguna moneda Alguna banderilla O cualquier otra cosa Pero por supuesto Lo importante Siempre os lo enseño Como es el caso De la partida Que me había dejado Aquí en el volcán Y bueno Pues Lo tenemos todo Completado Menos El mundo especial Que nos quedan Dos partidas El archipiélago Que nos queda El castillo Y del mundo 1 Que nos quedan Unas cuantas partidas Ahí en la montaña Pero se acabó Porque ahora lo completaremos Como veis Estoy en el final Del mundo 1 Aquí está el castillo Que es lo último que hay Y toda la parte Que hay aquí arriba No la hicimos en un episodio Y se me olvidó Por completo Y lamentablemente Esta partida Pensé que la estaba grabando Pero no la grabé Es una partida Con semilla oculta Os la enseñaré Ahora en un momento ¿Vale? Y ya después Continuamos Completando esto Que esto si Nos llevará gente A la última entrada Secreta del mundo especial Esta es la última partida Que quedaría Así que en este episodio Haremos esto Y en el siguiente episodio Conquistamos el castillo Y a lo mejor Completamos la última partida Del mundo especial Que es la que está Arriba del todo Pero antes de entrar En esta pantalla Para conseguir La semilla secreta Os recomiendo Que tengáis El poder de elefante Puesto Porque nos hará falta Para conseguir El final secreto Creo que Uyuyuyuy Vale Que cuidado Esta pantalla trata De una De una Embestida De De toros Vaya Eso es Vaya Pues es Es un champiñón Ahí tenéis La primera moneda En dorada Ahí dorada En morada Aquí tenéis La segunda Aquí Uy Me cago todo No me das el elefante Aquí Esto Vamos Vale Cuidado Vale Cuidadito Quita Bicho Y ahí tenéis La última Moneda Vale Ah Y pues no Vale Pues culpa mía No me han dado El poder de elefante Como veis Aquí tenemos Dos posibilidades Una Que sería romper Los bloques Estos De piedra Con el poder de elefante En cuanto nos llevará A la meta oculta Y si vamos Por la tubería roja Iremos a la partida Bueno Iremos a la meta normal Y ya está Me cago en el bicho asqueroso Ahora Y bueno Aquí conseguiríamos Dos semillas Y si vais por el camino secreto Conseguiríais la otra Ahí listo Así de fácil Y bueno Tras conseguir Todas las semillas Se abrirá este camino Donde nos llevará A otra partida Así que venga Vamos allá ¿Cómo se llama esto? Bellotoix En el bosque Contralu Eh, espera ¿Me cambiaré esto Por esta? Uh, estamos en un mundo Completo de sombras ¿Eh? Habrá que tener Cuidado Es una granada Esquerosos Hay que conseguir Dos semillas Y tres monedas Lo que no me acuerdo Es si esta partida Tenía algún secreto Eh, dámelo Esa es la mía Esqueroso A ver No está mal Este mundo Uy, uy, uy A ver Perdón Ole, gracias Como me está esperando A ver Uy, una vida Gracias Ole Esto es mío Vale ¿Cómo consigo esto? Ah, vale Por aquí a lo mejor Vaya A ver un momento Eh, eh Se rompe Ven aquí Ahí está Ahí, vete, vete Corre, corre Vamos Oh, ya está Ahí Vale Solo había que romper un bloque Me cago Vale Primera moneda Gente Ahí está Estupendo la verdad A ver Por aquí Por aquí A ver Va a ver Si Ole He llegado Algo en secreto Nada ¿Y este bloque? Uy ¿Sospechoso este bloque? A ver Muy Suspechoso ¡Chazo! Eh, mondito Oh Vale, vale Pero esto aquí A ver Ah, vale Bueno, eso será para cocinar la flor Y a ver Quiero, quiero, quiero ¡Ay! ¿Cómo llego? A ver No veo No veo A ver, por favor A ver, por favor Vale ¡Ah! Y la tengo Vale Había que chocar Había que chocar Con la pared de al lado ¿Vale? Pues nos falta una ¡Ey, ey, ey! Una tortuga, por favor Una tortuguita Me cago en tu A ver aquí A ver, por favor ¡Corre, corre! ¡Me cago en su madre! ¡Ah! ¡Ay, no puedo! Dame esto Una tortuga, por favor A ver Eh No Se me ha vuelto la tortuga La tortuga no revive Ahí Bueno Espero que eso fuera Únicamente bodegas Espero que no fuera importante eso A ver ¿Aquí? No Vaya ¿Aquí? Vale, eh, elefante ¡Va! Ahora sí Ahora sí que podemos A ver, eh No, 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 no Vamos Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera ¡Olé! Vale, pues eran únicamente monedas Vaya ¡Olé! Ahí está ¡Eh! ¡Eso mío! ¡Vale aquí! ¡Toma! El mundo es por lo mío ¡Uy! Para abajo ¡Tarán! ¡Uah! ¡Y no! Continuamos el mundo de las sombras, eh ¡Uah! ¡Qué guapo! ¡Se ha estirado todo! Ahora todo es más largo A ver, eh Por aquí Por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Gracias Perdón, perdón, perdón ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Ven aquí ¡Vamos! Ven aquí Ven aquí ¡Qué guapo! Los árboles en el fondo También, también se encogen A ver Toma, toma, toma Toma, toma Faltan Diez pavos, eh Ven aquí Vale Tú, 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 tú Bicho ¡No! Me cago en todo Voy por aquí, vale Toma, toma, toma Toma, toma ¡Eh! Los últimos diez pavos Ahí está Vale, vale Cuidadito Va, me he equivocado Le he dado para arriba A ver Lo importante Que tenemos A los treinta pavos Gracias Pero, pero Nos falta La semilla del mundo ¡Porro! A ver, eh ¿Tú qué? Tú abajo Y ¡Muerto! Vale, ahora sí Ven aquí Vale, tranquila Que soy pequeño Me cago en su madre Que asco Ahora, ahora sí Mucho cuidado A ver Monea, monea, monea Y vida Ahí está, otra vida Vale Bien, bien, bien No me toquen las narices Por favor No Quería eso Por si acaso Vale, a ver ¿Será importante? Va, unas monedas Cuidado Cuidado, cuidado A ver No me afer Increíble, ¿tú? Vale ¡Oh! No he llegado No he llegado A lo más alto Me he caído en todo Que asco ¿Es verdad? ¿Y la semilla? Espera, espera Que me falta la semilla Del mundo porro ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y la semilla? No entiendo Ay, Dios santo Que me he dejado algo ¿Eh? No, de yupi nada Que no he conseguido Lo que quería Oh, oh Vale, otro mundo Espera, espera, espera Hay que conseguir la semilla ¿Eh? Que ya está Vale, pues En el mundo porro Tiene que haber truco Vale, pues Aquí hay que fijar ¡Cáquita, hombre! Final No he encontrado la semilla Vale, a ver Si me mantengo A lo mejor bajo La encuentro Espera, esto, esto, esto Esto, esto, esto Ahí está Ah, vale Joder Me cago en todo Lo dicho Tenía que mantener El cuerpo abajo Bueno, pues ya está ¿Listo? Y tenemos una segunda Oportunidad Para conseguir esto También Vamos Ahora sí Completado Vamos Ahora sí Estoy más contento Ya está Joder Esta semilla Y ahora sí A esta Estos hipopótamos Enormes Ya los habíamos visto ¿No? Creo que sí Me dejaré esta insignia Por si acaso A ver Tú, 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 tú Quita, bicho Vale, a ver Por aquí, señor ¡Opa! ¡Ey! ¡Ey! Tú Quita Lo siento mucho Lo siento Lo siento mucho Señores ¡Ey! Quita Hombre No vueles a mis amigos Y aquí A ver ¡Ay, ay, ay! Me cago en todo No, tú Miráme ya Ah, espera A lo mejor Ah, espera A lo mejor había algo Ahí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya quería más secretos ¿Eh? ¡No! Venga Ah, venga ya ¿En serio? Ah, vale Pues no, no, no Estoy... No, apresta Apresta a estos Ahí, sí me gusta Sí me gusta ¡Ole! Vamos Es porque te he dejado uno ¡Para, para, para! Ah, una moneda Vamos Alejaos No hagas extraño Amigos A ver Tú, tú A ver Ahora ¡Ay, qué viene! Vamos ¡Ole! Muchas gracias En el momento No he encontrado Ni una moneda ¿Y cómo te consigo yo a ti? Ah, claro ¡Quita, hombre! Vamos ¡Ay! Vaya, lo siento ¡Quita, vaya, hombre! A ver Tú, tú Ven aquí Ven aquí Por favor Por favor ¡Vamos! Vale Muchas gracias A ver A ver Igual que no llego Ahora sí Ahora Y... Lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Y arriba, señor ¡Vamos! Joder, que no llego No, ahora Uy, las nubecitas estas ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! Eh... Vale No creo que esto me salga ¡Uy, me ha salido! Muchas gracias, hombre Te debo la vida Segundo Segunda moneda, ¿eh? ¿Y tú qué? Ah, mira Se podía conseguir con esto A lo mejor ¡Ey, eh, eh, eh! Me la llevo Por si acaso ¡Joder! ¡Qué golpe me ha dado El bestia! Eh... ¿Y este bicho De ahí qué? ¡Uy! ¡Viguita, hombre! ¡Oh! Secretito Bueno, era bastante obvio ¡Eh, eh! ¿Y el popótamo qué? ¡Ah, mira aquí! ¡Vamooos! ¡Uy! Me cago en todo ¡Vamooos! ¡No, no! Tú tira para allá Tira para allá ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! ¡Le he conseguido! ¡Ahora sí! Tenemos los 30 Vamos, eh Pero, pero nos falta Eh... A ver ¡Ay! ¡Qué rata me ha engañado! Me falta el mundo Porro Vale ¡Ay! No, esto no lo quiero Gracias A ver ¡Tutum! ¡Vamos! ¡Arriba! Vale, ¿y tú? ¿Para acá? ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamone de viaje! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y el mundo porro? ¡Ah, pero espera! ¡Uy! Aquí está el mundo porro Digo yo, ¿no? ¡Oh, secreto! ¡Uy! ¡Menos mal que he visto esto! Eh... Vale, pues dame otro ¡Eh! ¡Me cago! ¡Ajá! ¡Qué raro encontrar el mundo porro al final del todo! Vale ¡Eh! Toma ¡Y! ¡Woohoo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, este hipopótamo! ¡Ahí las monedas tú! ¡Uno, bueno! ¡Al espacio! ¡Joder, Dios! ¡Uy! ¿Y esto? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que floto! ¡Vamooos! ¿Vale, esto? Vale, vale Tranquilitos, eh ¡No puedo golpear! ¡No puedo golpear! Perdón, perdón, perdón Vale, está claro que estos pinchos no son buenos Así que, buenito ¡Uy! ¡Cuidadito! Y los hipopótamos están para molestarte Y tocarte las narices ¡Uy! Mucho por ahí Mejor me hay Uy, por arriba, ¿vale? Vale Bueno, vamos a coger esto ¡Hala! Pues un poquito Un poquito, un poquito ¡Qué ratas! ¡Ay! ¡El culo! ¡Uy, el culo! Lo bueno es que la pantalla se está moviendo Y eso no me gusta ¡Uy! ¡Hombre, yo! Eso no me gusta ¡Eh! ¡Van aquí! ¡Está riendo! A ver ¡Eh! ¡Eh! A ver ¿Posible miniatura? ¿Posible miniatura con el hipopótamo? A ver ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Bueno Por lo menos he ido sonriendo el señor ¡Ahora sí la semilla! ¡Yo también me caigo! ¡Uy! Aquí estamos ¡Eh! ¡Abera, a vera, a vera! ¿Y esto? Me lo llevo Pues nada ¡Adiós! ¡Buen viaje, señora! A ver Por aquí Y ahora sí Otro map Otra partida completada al 100% A ver Abajo ¡Uuuu! 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 ¡No he llegado! ¡No! 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 ¡No he llegado! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Dejarme que vuelva a entrar para conseguir la banderilla, gente! ¡Uy, uy! ¡Tutu! ¡Adiós! Vale, dejarme un momentito que vuelva, eh Que yo de aquí no me voy hasta conseguir todo al 100% Y ahora sí La entrada al mundo especial, ¿no? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Ah, mira! Aquí es donde se conseguía esta insignia ¡Vale, vale, vale! Pues un momentito, eh Ahora vuelvo ¡Ahora sí conseguí! ¡Ahora sí, gente! Conseguido ¡Aquí está! ¡Tutum! Y ahora sí Esta tendría que haber sido nuestra primera insignia pro, eh ¡Este es el reto 1 de la propulsión 1! Que supongo que será más fácil que la segunda ¡Qué madre mía! Tú me cae un todo ¡Vale! ¡Ah! Vale, perdón, vale Perdón, perdón Se me ha olvidado, sí Se me ha olvidado saltar ¡Ah, ahora sí! ¡Pero, pero, pero! Aquí hay tres monedas, vale ¡Aquí está! ¡Vamos, sí! ¡Uy, uy! Esto es mucho más fácil ¡Ay! Bueno, bueno A ver, a ver Conseguido he conseguido la moneda ¡Vamos! ¡Tutum, tutum! ¡Eh! No se me quedan ¡Eh! Sí, hombre Perdón, perdón Me estaba rascando el ojo ¡Shh, cállate! A ver ¡Vamos! Ahora sí, gente No voy a caerme ¡Ale! ¡He conseguido! ¡Tutututú! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me he caído! ¡Qué rabia, tú! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Gracias por esto! ¡Y la última moneda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Que me he caído! ¡Ahí está! ¡Ey! Bueno, da igual Por aquí lo mismo Ahora sí ¡Ole! ¡Qué bien! ¡Qué diferencia entre el primero Y el segundo reto! ¡Dios santo! ¡Qué diferencia, eh! Lo bueno es que esta insignia Ya la tenemos así que Genial Y ahora sí que sí Entrada al mundo especial Que este debería haber sido El primero Que supongo que al ser el primero Será el más fácil A lo mejor No, 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 no No quiero esta insignia ¡Ahí está! Y ya he conseguido El 100% del mundo 1 Y creo que todo, ¿no? A ver Vale, pues como veis Tenemos las dos indicaciones De que tenemos este mundo Al 100% Tenemos el número de semillas En azul Indicando que las tenemos todas Y también tenemos el tick Indicando que he conseguido Todas las monedas Y todas las banderillas Y ahora únicamente Lo que falta Sería tener el 100% Del mundo especial Y del archipiélago Y tendría el juego El 100% ¡Eh! Increíble Pues vamos allá Haremos esta partida Y dejaremos aquí el episodio Pues a ver Cómo es La primera partida Del mundo especial Bueno, hipopótamos Dificulta 5 Cuidadito No sé si dejarme Este insignia O ponerme la otra Probaré con esto De primera A ver qué tal A ver Siendo hipopótamos Debe que ser muy complicada ¡Eh! ¿Esto qué? Un momentito ¡Oh! Gracias ¡Ah! Mira, aquí está A ver, por Dios Gracias Aquí está Vale, mundo porra ¿Sería un hipopótamo también? No Hostia Bueno Vale Vamos Vamos ¡Ah! Pero ¿por qué se ha girado La muy desgraciada? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Va, espera Reinige, reinige, reinige ¡Ay, Dios santo! A ver, a ver ¿Qué insignia me pongo aquí? Esta a lo mejor El paracaídas ¡Uy, Dios! ¡Uy, uy, uy! Aquí voy a gritar En esta pantalla Pero en verdad ¿Puedo ir? ¡Ay! Ven aquí Vale Que falta la moneda ¿Verdad? ¡Eh! Pero ¿por qué se va para allá? ¡Me cago en su madre! ¡Ah! ¡Pero por qué se gira! Pero por... ¡Ay, Dios santo! Vaya botes más raros Me está haciendo esto, ¿eh? Vale Por favor Por favor Por favor Compórtate A ver Eh... ¡Vaca! ¡Ah! ¡Ya me he caído! ¡Tú! Bueno, ya Ahora va recto No entiendo ¡Ay! ¡Pero por... No entiendo! ¿Pero por qué? ¡Ay, Dios santo! ¡Se va donde le da la gana! ¡Ay, Dios santo! ¿Pero qué es esto? ¡Es que locura de mapa! ¿Y este es el primer nivel? ¡Me parezco más complicado de todos! A ver No lo juro Vale, ve Tira, tira, tira para allá ¡Ah! ¡Me cago en tu madre! ¡Esqueroso! ¡Joder! No, no No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Me saltarían las monedas, ¿eh? Pero es que me hace falta todo al 100% Buah Aquí el jugo lo mandaría a la porra, ¿eh? Pero... ¡Ah! ¡Y ahora me caigo! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no No entiendo cómo va esto ¡No! ¡No entiendo! ¡Ah! ¿Por qué se complica tanto este mundo? A ver, porra Dame Otra alfante Gracias ¡Mucha suerte! ¡Cállate! 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 ¡Por favor, te lo subílico! ¡Cállate la boca! Ojalá una insignia para el equilibrio, ¿eh? ¡Dios! ¿Y esto cuánto dura? No, no puedo ¡Ah! No, no, no entiendo Yo no entiendo cómo va esta pelota Ese hipopótamo superior a mí, ¿eh? ¡Ojalá, ojalá reventar Ese maldito hipopótamo, ¿eh? ¡Dios! Esto va a costar, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ay! ¡No te vayas! ¡Vamos! ¡Ah! Vale, vale Yo me quedo aquí ¡Ay! Vale, vale, vale ¡Y otra, y otra, y otra, y otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que voy a empujar! ¡Me cago en tu madre! ¡Vote! ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale ¡Me cago en tu madre! ¡Oh! ¡Me cago en tu madre! ¡Que está aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito hipopótamo que lo tenía ahí! ¡Lo tenía ahí! ¡Hostia, qué corto es! ¡Hostia! Vale, muy corto, pero muy toca... Toca narices, ¿eh? Y la última moneda me ha llegado Eh, dame esto Vale, vale, a ver En verdad te lo puedes saltar Más o menos todo saltando, pero... Cuidadito ¡No! ¡Vaya! Vale, esta ya la tengo ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Pero tira para otro lado! ¡Tira para otro lado! ¡Me cago! ¡Uy! 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 ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Voy a morir! Creo que mejor me pongo esta de saltar, ¿eh? Vale, último intento que hago ahora, ¿eh? Si no lo consigo aquí, eh... Hago un corte hasta que lo consiga ¡Tira! 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 ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No tengo la insignia! ¡Me cago! ¡Que no tengo! ¡Esperame! No tenía la insignia de paracaídas ¡Joder! Ahora sí, último intento, lo juro Vale, ¿eh? ¿La otra no viene? Ahí está ¡Me cago en su madre! ¡Me cago en la madre de la pelota! Por si antes no me han empujado, ¿no? Vale, vale, gente Corte y... A ver qué tal ¡No! Pelotita, pelotita, ¿dónde estás? ¡No! No, da igual Pelotita, ¿dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que han seguido! ¡Lo que han seguido! ¡Madre mía, qué alegría! ¡Oh, ya está! ¡Tenemos todo, eh! Semilla y 30 paus Ahora, por favor La bandera Hay que llegar arriba de todo ¡Uy, uy, uy! Bueno ¡Ah! ¡No! ¡Que no he llegado! ¡Vinco un top! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tiene para allá, tiene para allá, tiene para allá, tiene para allá, tiene para allá ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bajo! ¡Hemos conseguido todas al tiempo de bien! ¡Oh, qué contento! ¿Por qué es 3 de partida, Dios santo? ¡Oh, ya tenemos las 16 semillas, eh! ¡Uf! ¡Uf! Pero lo importante, gente Todo he conseguido Todas las semillas Todas las monedas Todas las banderas Al 100% en el mundo especial, eh ¡Oh! ¡Ore! ¡Tutum! Y a ver ¿Se desbloquea algo Por haberlo conseguido todo? ¡No! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡No, no, 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 no! Ya tengo todo al completo De Mario Luigi Page Daisy Y todo amarillo Aún me quedan Bastantes, eh Pero es que es muy caro A ver si podemos completar El del toata full Tengo 69 de 144, eh Aún me quedan, eh Vale, creo que el toa No creo que lo complete al máximo Que no sé si pasará algo Por tenerlos todos Pero yo por si acaso Lo hago para tener ya Todo al 100% Por si acaso A lo mejor al tenerlo todo Se desbloquea algún mundo especial Y como las monedas Ya no me hacen falta Para comprar ninguna semilla Pues las puedo gastar todas Para esto Y espera Ahora sí Tenemos 80 Bueno, bueno, en verdad Me la gasto todas ya Tu, 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 tu Toda de taladro Y ¡Ay! Me falta una moneda ¡Qué rabia! Bueno, bueno Poquito a poquito Gente, dejamos aquí El episodio Y en el siguiente Se vendrá Última partida Del mundo especial Y también se vendrá La batalla Contra Bowser La última batalla Dios Ese episodio será El mejor de todos Pero también Tengo más miedo De este castillo Que el castillo de Bowser, eh Espero que os haya gustado Y no olvidéis Darme un like a este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer cuando un vídeo Y nos vemos Adiós